El gobernador Mauricio Vila-Dosal arrancó en Temozón el programa Vivienda Social 2019, con el cual gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Yucatán y Gobierno Municipal, construiremos 17.000 acciones de vivienda, cifra histórica en Yucatán, a través de una inversión histórica de 900 millones de pesos para construir pisos, techos, cocinas y cuartos adicionales, beneficiando a las familias yucatecas que más lo necesitan. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.